hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de compras hoy andaba yo por la calle y vi que en daily price tenían un cartel por fuera que ponía todo al 50% y entré como un poseso y me vine cargadito de cosas algunas están bien otras son un poco así de relleno por así decirlo pero estaban a unos precios que no me pude resistir vamos a empezar por aquí por los juegos de 3ds que es lo que más pillé como veréis pues salieron a 6 euros tenemos este Hello Kitty and Sanrio Friends Racing este de aprender inglés Gummy Bears Magical Medallion Supervivientes perdidos en Honduras My Exotic Farm y este pues salió un poco más baratito a 3 y medio el FIFA 14 este en cuanto a 3ds luego un juego de Gamecube que no tenía este juego pues que salió multi Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie que salió pues a 2.50 luego The One Motorazer 4 salió a 10.50 el Trópico 5 salió a 8.50 y luego The Play 4 también a 8.50 este Dungeons y Yesterday Origins luego a 7 euros dos de Wii U de corte infantil pero como ya os digo siempre de Wii U baratos hay que meterlos en el saco Jet Tailfin y aviones equipo de rescate algunos como veis vienen precintados y luego tenemos por aquí la guía del Final Fantasy 15 que salió al inmejorable precio pues de 7.50 una guía que pesa de piggyback y viene como un mapa ¿no? juego que todavía no he pillado porque estoy esperando a verlo baratito como si me esperé un año yo creo que hasta que no esté a 12.95 no lo pillaré juego que ha tenido pues críticas dispares pero yo creo que está bastante bien por lo que a mí me llega y sé de qué va el tema y por último tenemos The Play Arts una figura de Hitman esta costó pues 25 euros ahí viene nuestro querido agente Calvorota pistola su fusil de francotirador y a ver si se ve bien ahí traía como otra mano para cambiar Hitman de Play Arts pues nada lo tonto me gasté de 118 pavos con la gracia pero bueno se arma con gusto no pica vamos a repasar entonces lo que pillé en esta oferta puntual ponía que era solo el día de hoy de 50% en Daily Price aquí en Santa Cruz de Tenerife 25 euros la figura de Hitman The Play Arts bueno los precios ya los he dicho la guía del Final Fantasy 15 2 de Wii U aviones equipo de rescate y Jet Tail Finn The Play 4 Yesterday Origins Origins Dungeons The One Tropico 5 y Motorraiser 4 el Peter Jackson's King Kong de Q y los de DS el 3DS perdón FIFA 14 My Exotic Farm Supervivientes en Honduras Gummy Bears Magical Medallion Aprende Inglés con Beef Chip y Keeper este creo que hay 3 este es el volumen 1 y el Hello Kitty Racing pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo gracias por verme y hasta el próximo inatélites en Honduras no 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 ni 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 ni